Deslita En el fondo de la tumba del poeta Una gaviota dibuja el palo Coronada de sal, una ola muere Cabalgará hasta la rompiente El viento arregle a las nubes Sobre el sombrero alón de Don Vicente Tras un largo viaje para caer El verso se vino a invernar Por los deslites del cielo y el mar Del cielo y el mar La ráfaga de viento no te trae A Don Palomón de susto infine Su voluminosa estampa se arregla De atardecer en isla negra La mascarona lo va a escoltar Dos seguidas del caracol lunar En una locomotora hecha de nubes El verso se vino a invernar Por los deslites del cielo y el mar 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 ¡Gracias!